A veces me gusta venir aquí, escaparme un rato y pensar pendejadas. A veces me dan ganas de irme y olvidarme de todo. Me imagino que camino por las vías del tren, camino para ver hasta dónde llego. Me imagino que voy a un lugar donde no conozco a nadie, donde puedo empezar desde cero. Luz, ¿te escaparías conmigo? Luz, ¿no? Luz, ¿no? Luz, ¿no? CC por Antarctica Films Argentina